Una silla lanzada contra el expresidente boliviano Evo Morales durante una asamblea del Movimiento al Socialismo celebrada en Cochabamba, dejó al descubierto los desacuerdos internos del partido para elegir a los candidatos a las elecciones regionales y municipales de marzo. Al grito de renovación y fuera, más de un centenar de militantes manifestaron su rechazo al candidato y a los líderes masistas presentes, según videos publicados en redes sociales. Entonces comenzaron a lanzar objetos hacia el panel, primero una silla de plástico contra Romero y luego otra contra Morales, quien resultó con un golpe en la cabeza.